¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. Hernán Rosa Chávez, exministro de Medio Ambiente durante la gestión de Mauricio Funes y Darlene Mesa, exministra de Educación, durante el mandato de Elías Antonio Saca no comparecieron ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueltos. Los dos exfuncionarios argumentaron que se encuentran fuera de El Salvador. La Comisión decidió girar una petición para verificar su estatus migratorio. A partir de este resultado, se tomará una decisión de un segundo citatorio. La Policía de Nicaragua se tomó este viernes las instalaciones del periódico La Prensa. Las fuerzas de seguridad del gobierno de Daniel Ortega retuvieron tanto a periodistas como a colaboradores. Según denunció este medio, la dictadura Ortega Murillo se ha encargado de continuar este tipo de ataques contra medios independientes. La represalia más reciente fue debido a la publicación en la que se divulga una serie de sanciones por parte del gobierno suizo en la que se toman acciones contra funcionarios de Ortega. El jueves, el periódico se vio forzado a detener su publicación impresa por la falta de insumos, los cuales fueron retenidos por parte de la Dirección General de Aduanas. La Policía Nacional de Nicaragua divulgó un comunicado en el que se asegura que el medio ha cometido una serie de supuestos delitos relacionados a defraudación aduanera y lavado de dinero. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, consideró que la caída en los bonos de El Salvador es parte de una agenda oculta para afectar la imagen del gobierno. Los precios de los bonos de El Salvador se desplomaron de nuevo en el mercado internacional luego que el gobierno anunciara que tiene listo un paquete de más de 200 reformas a la Constitución. Sin embargo, Ulloa descartó que el anuncio sobre las reformas constitucionales produjera tal efecto. El vicepresidente argumenta que el proceso ni siquiera ha iniciado. Citó que así como ocurrió con Moody's, que degradó el valor de los bonos salvadoreños a bonos basura, lo mismo ocurre con la caída en el valor de los bonos destacada por Bloomberg. Y la Fiscalía General de la República capturó a tres hombres acusados de haber cometido el asesinato de cinco personas en 1981. Las víctimas fueron privadas de libertad el 7 de abril de 1981 en el Cantón San Andrés de San Miguel y sus cuerpos fueron encontrados a la orilla de la carretera que conduce a San Alejo en la Unión día después de su desaparición. Los delitos por los que serán procesados son homicidio, privación de libertad, robo y violación a leyes de guerra. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.